Es un gusto estar acá, gracias a la Municipalidad de Miraflores y al Colegio Carmelitas por la invitación. Y es excelente para mí estar acá porque cuando yo tenía la edad de ustedes, no había nadie que nos hablara de emprendimiento. No existía la opción de emprendimiento, no era una posibilidad siquiera. Y les voy a contar justamente mi historia y sobre eso les voy a contar luego las experiencias con los productos. Bueno, eso es lo que hacemos en Malabares, que es la empresa que tengo, que es una editorial y que ya se movió. Bueno, les voy a contar mi historia a partir de esto. Cuando yo tenía la edad de ustedes, llegó el psicólogo del colegio y nos tomó una serie de... ¿Qué son esos? Es un test psicotécnico, el psicotécnico, ¿no es cierto? ¿Cuál es la figura que completa la serie? Si perro es como a gato, ratón es como a tal y tienes que completar la oración, etc. Y a las dos semanas regresa el psicólogo a decirme, Javier, tú vas a ser ingeniero. Y yo le digo, caramba, ¿por qué? Si yo quiero ser publicista. El psicólogo me dice, no, mira, aquí está el resultado de tu psicotécnico. Tienes habilidad matemática, te gustan proyectos a largo plazo. Eso no te diría nada bien como publicista, porque eso es mucha presión. Bueno, ¿qué hago yo a mis 15 años? ¿Qué pienso yo? Digo, bueno, él es el profesional, él es el que sabe, por algo será. Así que me fui a estudiar ingeniería. Entré a estudiar ingeniería en la Universidad Católica. ¡Qué fuerte, ¿eh? Conseguí trabajo en el área de mantenimiento de un laboratorio farmacéutico. Tal vez se puedan imaginar esto. Hay gente que le gusta el mantenimiento. Pero a mí, que quería diseñar cosas nuevas, ¿se puede imaginar lo que me frustraba trabajar en mantenimiento? El trabajo de mantenimiento consiste en dejar las cosas como estaban. En arreglar todo para que funcione y dejarlo como estaba. Jamás en hacer cosas nuevas. Acuérdense que yo había estudiado ingeniería y mis profesores me habían enseñado que jamás debía tener fallas, jamás debía equivocarme. Cero errores. Entonces, estaba yo en el Centro de Emprendedores y se me ocurrió hacer un juego de mesa. El juego de mesa presidente. Estuve meses y meses y meses corrigiendo mi producto. Decía, esto está mal, hay que mejorarlo. Corregía y decía, pero todavía esto puede mejorarse. Y todavía puede mejorarse. Y pasaban los meses y nunca sacaba mi primer producto. Si no fuera por mi amigo Waldo que me dijo, Javier, si no lo sacas con falla, no lo vas a sacar nunca. Y ahí me di cuenta de una cosa. Cuando hacemos cosas, existe la posibilidad de equivocarnos. Solamente no se equivoca el que no hace nada. Y eso fue completamente empezar a pensar distinto. De hecho, saqué el producto y de hecho tenía algunas fallas. Y la señora me empezaba a escribir correos. Oiga, su juego no se entiende. Es una porquería. Que me he peleado con mi familia porque no se entienden las reglas. Pero no era tan grave. Señora, le expliqué, etc. El juego se hace así, tal, tal. Luego corregimos las reglas y el juego funcionó bastante bien. De hecho, este año vamos a relanzar el juego presidente que tiene que ver con todo esto de la campaña electoral. Y es un juego en el que hace trampa gana. Para que se hagan una idea. Entonces nos hemos dedicado inicialmente a desarrollar juegos de mesa. ¿Pero qué pasa? Es muy difícil desarrollar juegos en el Perú. Darle un mercado, llegar a distribuir. Y en una de esas empezamos con el tema de los libros. Otro tema que siempre me gustó. Investigar, escribir. Y actualmente somos más una editorial que una empresa de juegos porque es algo que caminó bastante mejor. Tenemos siete títulos. Acá les he traído algunos cuantos. Y les voy a seguir contando más sobre ellos. Aquí estaba el presidente. Este no creo que lo hayan conocido porque estaba... El año 2001. Estaba basado en todo este tema de los vladivideos, la corrupción. Era una especie de denuncia de todo lo que ocurría en nuestro país. Y qué curioso que no ha cambiado mucho la historia. El tema de la corrupción sigue presente en nuestros políticos. Y surgió algo que no tenía nada que ver con el emprendimiento. Pero un tema que a mí siempre me había parecido interesante. Porque en las noches, con las fogatas o cuando se iba la luz. Y la gente pensaba contar historias de fantasmas. Y era una cosa impresionante. Entonces me puse a investigar y me tomó seis años. Seis años. Y leerme más de 50 libros. Recopilar toda la historia sobre los seres mágicos del Perú. De repente han visto este libro porque está en todas las librerías. Bueno, este libro reúne todas las historias de Pistacos, Jarjachas, Mukis, Chuyachaki, Runamula. ¿Qué más? El Sacha Runa, el Yakurruna. Todos los duendes, demonios. Conocidos en la tradición oral del Perú. Y bueno, fue un libro que empezó a caminar bastante bien. Ilustrado por mi amigo San Ginés. ¡Epa! Y ocurrió algo. ¿Ven? Ahí están los seres mágicos actuando. Ocurrió algo. Íbamos a las librerías y la gente nos decía, este libro faltaba. Este libro tenía que haberlo hecho alguien. Antes. Encontramos justo algo que faltaba. O sea, una necesidad. Cuando ustedes crean un producto, solamente lo van a poder vender si existe la necesidad. Y ocurrió algo más. Mucha gente nos empezaba a decir, oiga, pero yo he visto, yo he visto una vez una sombra que parecía la forma de mi abuelita. Y a la semana siguiente me falleció. Y empezamos a recibir una serie de testimonios muy extraños, muy curiosos. Este lo escribió un amigo que es ingeniero. Y muy interesante. Es como una especie de cazadores de mitos. Él empieza a ver escenas famosas de diferentes películas. Y a decir, un momento, ¿será cierto? ¿Vieron Indiana Jones 3? Bueno, algunos sí. Cuando hay una explosión atómica, Indiana Jones dice, ¿qué hago? Se mete en una refrigeradora y se salva milagrosamente la explosión. ¿Será cierto? Imposible. Si fuera cierto, y eso es lo que comenta Giuseppe Albatrino en el libro. Si fuera cierto, ya la gente no hubiera tenido que construir búnkers nucleares. Núcleares simplemente se hubieran metido en las refrigeradoras. La verdad es que hasta 3 kilómetros cerca de la explosión nuclear, se alcanza una temperatura de más de 2000 grados centígrados. Toda la refrigeradora con todo lo que está dentro se derrite y chao. Así que la magia del cine, sí, pero nada más en el cine. ¿Ustedes han visto explosiones en las películas donde hay explosiones en el espacio? ¿Y cómo suena? ¡Bú! ¿Será cierto que suena? No suena. No suena. No se propaga sonido en el espacio porque hay vacío, no hay aire. Para que se propague el sonido se requiere que haya las partículas de aire que vibran. Bueno, todo eso se explica en el libro Será Cierto. Y luego, juntando todas las experiencias y algunas que les voy a contar, sacamos el libro Camino Emprendedor. ¿Por qué? Porque emprender es un tema, e innovar, es un tema que no viene acá. Es un tema que viene de acá. Ustedes podrían aprender la definición de emprendedor y eso no los convierte en emprendedores. Ustedes podrían saber hacer flujos de caja, estudios de mercado, planes de negocio. Y eso no los prepara para tomar riesgos, para pedir un préstamo y tener que endeudarse y tener que poner tu casa como garantía. Porque es un tema emocional, es un tema de tomar riesgos, es un tema de poder levantarse ante el fracaso. Yo conozco, y tal vez ustedes conozcan, a muchas personas que intentaron hacer una empresa una vez. Solo una vez y no les funcionó. ¿Y sabes qué te dicen? No, es que yo no nací para eso. ¿Cómo sabes si solamente has fracasado una vez? Hay una estadística que dice que los empresarios exitosos han tenido en promedio 2.5 fracasos, 2.5 fracasos antes de tener una empresa exitosa. Y tener 2.5, y tener un fracaso creando una empresa es mucho más duro que lo que pasaba mi amigo. Porque estás juntando tus ahorros, estás armando tu idea, estás trabajando con ilusión, trabajas meses para crear tu empresa. Y no funciona, y fracasa. ¿Sabes cómo se siente eso? Se siente terrible. El esfuerzo es éxito. ¿Ustedes quieren tener éxito en algo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a eso? Más tiempo le dedicas, más éxito. Menos tiempo, menos éxito. Por más hábil, ingenioso, inteligente que puedas ser. Sueños largos y pasos cortos. Tengamos metas gigantescas. No tengamos miedo de soñar cosas gigantescas. Pero necesitamos metas cortísimas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una meta muy larga, por ejemplo, imagínense, yo quiero escribir un libro. Un libro de 12 capítulos y en un año tener el libro terminado. 12 capítulos. Voy a estar, 1, 2, 3, 11 meses preocupado y frustrado, angustiado porque todavía no he logrado terminar el libro. Durante 11 meses la voy a pasar mal. Diferente si mi meta es tener un capítulo cada mes. Cada mes yo avanzo y logro un capítulo. Y entonces cada mes yo tengo un motivo para estar contento, tranquilo y celebrar por la meta cumplida. Excelente, alegría y felicidad. ¿Qué es igual? Perdón, ¿qué es más o menos? ¿Tener que hacer un capítulo al mes? ¿O tener que hacer un libro de 12 capítulos al año? Matemáticamente será lo mismo. Pero en la práctica es completamente distinto. Es mejor tener metas cortas. Es importantísimo para los emprendedores lanzarse a la piscina. Tener iniciativa para lanzarse a la piscina. Les voy a decir algo que todos ustedes saben. Estás en un día con sol y te cuesta lanzarte a la piscina porque la piscina tiene agua fría. De alguna manera, algunos se meten de a poquitos, otros se tiran de golpe. Y tienes mucho frío y después de un rato estás en la piscina y ahora no quieres salir. Porque está tan rica el agua que ahora no quieres salir porque corre viento. Por supuesto, el problema no es lanzarse a la piscina. El problema es que a todos nos molesta el cambio. Yo les recomiendo, sobre todo a los que estudien carreras duras, ingeniería, economía, que lleven talleres de teatro, improvisación, clowns, oratoria, locución. Todo aquello que les sirva para poder desenvolverse mejor. Para mejorar la autoestima. Y así nos va a costar menos lanzarnos a la piscina. Usar las redes sociales. Ya les he explicado, en el caso de los relatos mágicos, cómo usamos las redes sociales no sólo para que la gente comente y me gusta. Usamos las redes sociales para que muchas personas participen en la escritura de los libros. Las posibilidades con las redes sociales son inmensas y todavía no se han explotado todas. Y otra cosa importantísima son las relaciones públicas. Las pequeñas empresas, en un principio, no pagan una publicidad, por ejemplo, en televisión o en el periódico. Es mucho dinero y a veces no es tan efectivo. Entonces lo que hacemos es relaciones públicas. Cada vez que saco un producto, escribo una nota de prensa, la envío a diferentes medios, y saben qué, ellos las publican como noticia, no como publicidad. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente pasa el periódico y donde dice publicidad, pasa de largo, sin leer. Pero en este caso no te ponen, estoy hablando que no te ponen en la noticia, perdón, no en la publicidad, sino en la noticia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que poder generar noticias. ¿Ustedes pueden tener algunas preguntas? Gracias.